Para el Instituto Costarricense sobre Drogas, este no es un evento más, hemos hecho muchos en diferentes etapas en los últimos dos años, pero no es un evento más, sino que realmente es una muestra de la responsabilidad que tiene el Instituto para coadyuvar a los entes operativos a realizar un abordaje del fenómeno de las drogas un poco más equilibrado en comparación con las herramientas que tiene el crimen organizado. No podemos dar una lucha digna si no estamos a la altura de la tecnología, de todo lo que se requiere para hacer un abordaje más efectivo. El ICD, como ustedes saben, es el rector político en materia de drogas y abarca toda la fenomenología del crimen organizado, del tema de drogas, legitimación de capitales, desde lo preventivo hasta lo represivo. En la parte represiva, ustedes saben que tenemos la administración de los dineros decomisados al narcotráfico y esta administración, por ley, nos obliga también a hacer una repartición, una distribución que ya está tasada en la legislación para coadyuvar con temas como este a los entes operativos que están en terreno, que están día a día enfrentando el fenómeno desde lo represivo. Es así como es una responsabilidad del ICD apoyar y fortalecer las herramientas con las que cuenta el Servicio Nacional de Guardacostas como uno de los beneficiarios de estos réditos que generan la administración de los dineros que hace el ICD. Y el día de hoy, pues, hacemos entrega formal de esta herramienta, que, bueno, más adelante don Martín nos dará sus calidades y para qué es que va a servir, tiene un valor alrededor de los 220 mil dólares, más de 150 millones de colones, más o menos, que está enmarcado no solamente en una compra más, sino que también es su reviste, o está, pues, referenciado en el Plan Nacional sobre Drogas 2020-2024. Este tema del Plan Nacional, como ustedes saben, se basa en cuatro pilares, que son drogas y salud, drogas y derechos humanos, drogas y desarrollo humano y drogas y delito. En estos pilares, donde hay diferentes intervenciones estratégicas, el de drogas y delito tiene un subpilar, que es el tema del tráfico ilícito de drogas. Y uno de los temas puntuales que ahí aborda este Plan Nacional sobre Drogas es el denominado Triángulo de Osa. Como lo pueden ver en la gráfica, es una de las zonas más calientes, digámoslo así, en el que el crimen organizado, pues, transita. Y vimos la necesidad, a través del mismo requerimiento del Servicio Nacional de Guardacostas, de poder dar nuestro granito de arena en cuanto a ese fortalecimiento de tecnología que requiere nuestro cuerpo policial para hacer su trabajo. Entonces, además de ser una obligación del ICD, es una gran satisfacción poder brindar este apoyo, y además de cumplir con lo establecido en el Plan Nacional, que ya a toda suerte es un instrumento de orden técnico y político que debemos acatar y está también en nuestra legislación como una obligación por parte del Instituto. Esto es un esfuerzo grande. Cuando nos preguntamos como ciudadanos hacia dónde van los dineros que se generan a través de las capturas y comisos del ICD, pues, esto es parte evidente, física, que se puede ver y se van a ver los resultados de ese tipo de fondos. Agradecemos que a través de nuestro ministro, Michael Soto, y la intervención del ICD, podamos desarrollar este proyecto. Pero sobre todo, es un proyecto que iniciamos hace un poquito más de tres años con una idea. Nosotros no tenemos oficinas o departamentos o divisiones de investigación y desarrollo, como tienen otras fuerzas extranjeras para esos temas de la lucha contra el narcotráfico. Ha sido una idea que nació en el Servicio Nacional de Guardacostas. Planteamos la idea con nuestro jefe de comunicaciones que hoy nos acompaña acá, y este ha sido un esfuerzo grande. Empezamos muy rudimentariamente y comenzamos a investigar. También es un esfuerzo totalmente nacional, totalmente costarricense, del Ministerio de Seguridad Pública del ICD, y dirigido acá por el Servicio Nacional de Guardacostas, con proveedores nacionales costarricenses, que nos dan un buen producto y una muy buena calidad de servicio para el mantenimiento. Podemos ver que este radar, por ejemplo, tiene un alcance de 88 kilómetros a la redonda en el sitio donde va a estar. Y como decía don Sergio, vamos a atacar principalmente lo que es el Triángulo de Osa, que va desde Ballena hasta cercanías de Punta Urica. En esa área de los últimos 10 años es la mayor cantidad de alertas que nos ingresan por narcotráfico de arribo, de cargamentos tanto de marihuana como de cocaína. Esto lo que hace es sumar esfuerzos tecnológicos al esfuerzo humano que ya tenemos con nuestro grupo de operaciones especiales trabajando en la zona del Pacífico Sur. Aquí nos vamos, como policía de respuesta inmediata y contundente, nos vamos a beneficiar la Policía de Fronteras, que está en esta área, el Servicio de Vigilancia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo de la Fuerza Pública, para atacar esta zona que es neográfica. Es un sitio extremadamente caliente en el tema del arribo del narcotráfico. Pero no solamente para eso, si podemos ver estas áreas, el 95% podemos decir de esta área son parques nacionales. Ahí está el Parque Nacional de Corcovado, el Parque de Punta Búrica, la Isla del Caño, Ballena, Draque, Sierpe, que son sitios afectados por pesca ilegal, que ahora vamos a tenerlos controlados por narcotráfico, como mencioné. Pero también se nos presentan muchos casos de emergencias marítimas, casos de búsqueda y rescate, porque es un sitio de alto tránsito turístico en embarcaciones pequeñas. Y se nos presentan muchas alertas. Con esto vamos a tener una mayor capacidad para responder inmediatamente al sitio preciso del incidente o el accidente marítimo que se presente, porque el radar nos va a permitir enfocar hacia dónde se está presentando esa emergencia y ya no vamos a perder tiempo en ir a buscar a diferentes áreas para ver dónde es que se presentó el incidente, sino que vamos a llegar al sitio exacto o lo más cercano posible al área. Este radar, también como un principio del Ministerio de Seguridad Pública y del Gobierno de la República de tener energías limpias, va a estar sustentado totalmente por paneles solares. En este caso va a llevar 24 paneles solares que le va a dar la energía suficiente al radar para operar 24-7 todo el año. Y en el caso de que tengamos época de temporal que baja la cantidad de luz solar, tiene una planta de apoyo, pero manejada ya no por gasolina, ya no por diésel, sino manejada por gas. Entonces, lo que vamos a hacer también, al ser una área de parques nacionales, vamos a proteger el ambiente con energías limpias. El tema de los parques nacionales se han visto amenazados en los últimos años por el tema de la pesca ilegal y también por esa zona de la zona de Draque, incursionan, y del lado de Sirena, incursionan personas que van a hacer actividad de cacería ilegal, de tala ilegal y de explotación de oro en zonas protegidas. Esto nos va a ayudar también al detectar embarcaciones que están aproximándose a la costa para desembarcar, motobombas y esta serie de motosierras, etc. Todos estos elementos que utilizan para esas actividades ilegales, vamos a tener la oportunidad con el radar de tener una alerta temprana. Esto nos va a hacer bajar costos en la operación, porque ya no tenemos que estar patrullando constantemente, sino que el radar nos va a tirar la alerta temprana y vamos a responder a los sitios donde se está presentando la amenaza. Gracias. 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 Gracias.